El rompe discoteca De la torta El rompe discoteca El rompe discoteca Viste broki, que yo pego mas que el roki Tu te estas buscando sopla moqui Tu si tienes loki Que yo no te he dado treinta con la oki Oh que burro, tu eres tremendo guasicoqui Esta es la misión, vamos a la misión ¿Cuál es tu misión? Saque los perros que empezó la misión Esta es la misión, vamos a la misión ¿Cuál es tu misión? Viste manchovilla En la calle esta quietilla Y ahora estan haciendo cucharilla Dile que mandan a los maquillas Yo no hablo con los gramos Papi, yo hablo con los cabecillas Pagan a las villas, pagando pa' ver si me pillan Es la guerrilla y se le seca la gargarilla Es la barrigoyla Que me vuelve y le trae paranoia Y tengo lo que dejo pa' los acoya Chame los purés Que la noche esta calle te hizo un balón pa' de balón No hace falta Que no se apuren Que la suerte se reparta, que los primos se juegan la mejor carta Chame los purés Que la noche esta caliente y se un balón pa' de balón hace falta Que no se apuren Que la suerte se reparta, que los primos se juegan la mejor carta Oh oh Por mi que se mueran buscando ser los primeros Tengo carabelas de mujeres y todo lo que quiero tu Alejate de la viperos Que si estas se te peguen, te llenan de agujeros Llegaron los people en la calle misioneros Yo no le hago que eso es lo que estan hablando Será que la pala se la estará quedando Que a tu tiempo esta pasando Esta es la misión Vamo' a la misión Cuál es tu misión Saque los perros que empezo la acción Vamos a la misión, vamos a la misión, ¿cuál es tu misión? Sáquen los lagartos que empezó la acción Sáquen los perros que empezó la acción Sáquen los lagartos que empezó la acción De nuevo a la calle, lo que esperaba, sin miedo Ni hubiera, ni misión Sáquen, eco, diesel, que sea lo que Dios quiera Hey, Puerto Rico, sácalas, mano arriba Dale, úsala, sin miedo No le tengas miedo Si es cuestión de morir Pero que se mueran miedo Los vaqueros de nuevo en la brea Digan lo que digan, sea como sea El que sobrevive mata y frontea Doble U, el más que mea ¿Entiendes? Aunque a veces en la misión a ellos no se te viran Me tiran, pero los tengo en la mira Aunque sea humilde, a veces me da ira Y si nebulean, yo me tira Sácalas, mano arriba Dale, úsala, sin miedo No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran miedo Sácalas, mano arriba Dale, úsala, sin miedo No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran miedo 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 Primero que se mueran miedo